Una de las Inner Senshi que pudo despertar todo su poder, ella forma parte de las ocho guerreras que siguen a Sailor Moon en su labor de proteger al planeta del mal. La Sailor que lucha por el amor y la belleza, ella es Super Sailor Venus. Veeam, Mina o Minako es la primera Sailor Scout en ser encontrada por uno de los gatos lunares, un año antes que a Sailor Moon. Sin embargo, algo curioso es que ella es la última Senshi en aparecer en la primera temporada del anime. Asimismo, ella en conjunto con sus compañeras fue bendecida por el Pegaso para poder acceder a su versión Super en Sailor Moon Super S. Y en este Eurobox haremos una revisión exclusiva de la nueva figura de Super Sailor Venus que gracias a Damm llegará a México. Ya desde hace mucho tiempo, Tamashin Nation nos había revelado que planeaban sacar todas las versiones Super de las Inner Senshi y poco a poco se han ido uniendo más Super Sailors al lado de Sailor Moon. Cabe destacar que estas versiones agregan muchos accesorios extra para poder recrear varios de los ataques que vimos en el anime. Además de eso, y como con toda la línea de Sailor Moon, estas figuras vienen con su respectiva base con forma de corazón y varios brazos para poder sostener todos los extras. Pero bueno, sin más preludio, mejor pasemos al review. Tal como con casi todos SH Figures, la caja de Super Sailor Venus tiene una ventana que permite ver hacia el interior de la figura. Algo a notar es que este empaque es mucho más grande que otras figuras ya que viene con varios accesorios voluminosos. También, esta figura es un Tamashin Web Exclusive, por lo que podemos apreciar el logo de la Bandai's Collector Shop. Ya por la parte de atrás aparecen varias poses de acción de la Sailor y también podemos ver que son muchos los extras que vienen con esta figura. Dentro de la caja podemos ver que son dos blisters en total, una con la figura y sus extras y otro enteramente para los efectos de poder. Tal como se puede notar, las figuras de las Super Sailors son similares a sus versiones previas ya que los colores se mantienen. Sin embargo, sí hay varios cambios de entre los cuales destacan las sombreras y también varias partes colgantes de por atrás. Pasando al resto de los detalles de la escultura, podemos notar que la figura es predominantemente naranja con blanco y con un par de realces en azul. De hecho, se podría decir que esta mina está mucho más sesgada hacia los colores cálidos. Acercándonos al rostro, podemos ver que trae una tiara dorada por debajo de su cabello y tiene una gema naranjosa en el centro que contrasta bastante bien con sus ojos enormes azules. Además del rostro neutral, Super Sailor Venus viene con un rostro guiñando el ojo, uno de acción con la boca abierta y otro con la boca abierta, pero más bien porque Mina está ruborizada. Por la parte de atrás podemos ver que Minako trae el cabello rubio bastante largo y además trae un moño rojo como accesorio en la parte más alta de la cabeza. Moviéndonos al torso, podemos observar que en los hombros se encuentra un plástico translúcido característico de las Super Sailors. Además de eso, el traje de marinera de Mina es primordialmente naranja y justo en el centro se encuentra un moño bastante grande de color azul con un realce en dorado. Ya por debajo del moño, el traje es completamente blanco. Pasando los brazos, podemos notar que a la altura del codo se encuentra un detalle en naranja por encima del guante completamente blanco. Y ya en cuestión de manos, Mina viene con unas en modo de descanso, unos puños cerrados, unas completamente abiertas, unas haciendo la seña de Sailor Moon, otras manos adicionales y también viene una mano derecha que sirve específicamente para sujetar su varilla del cristal de cambio. Y ya que estamos en los accesorios, además de esa varilla, Super Sailor Venus viene con dos versiones de su cadena de amor. Uno de estos extra está representando a esa cadena en forma circular como si fuera protección. Sin embargo, la versión de ataque se ve mucho más interesante ya que está hecha de plástico translúcido y vaya que se ve mucho más impresionante porque los corazones van aumentando de tamaño mientras más se van alejando del piso. Regresando al cuerpo, podemos observar que inmediatamente abajo del abdomen se encuentra una falda súper pequeña del mismo color naranja que el resto del traje. Lo más interesante es que aquí podemos observar que el naranja es más bien un color naranja brillante casi metálico. Ya por debajo de la falda están las piernas larguísimas características de las Sailors y ya en los pies Venus trae unas zapatillas igualmente naranjas. Esta Mina mide alrededor de 15 centímetros de altura. Pasando a las articulaciones, la cabeza puede girar hacia los lados, sin embargo, dado que Mina trae el cabello largo, no puede dar la vuelta completa. De todas maneras, el cuello tiene movimiento independiente y algo bastante interesante es que el cabello tiene un par de mechones con articulaciones. Pasando al torso, este se puede mover muy bien para todos lados y está segmentado en el centro que le da todavía más flexión. Los hombros se pueden mover sin tanto problema y pueden rotar casi por completo. El brazo tiene su articulación en el codo y también la unión de bola en la muñeca. Ya en las piernas podemos ver que la pelvis cuenta con el sistema clásico de articulaciones. Y más abajo, las rodillas cuentan con una unión simple y ya en los pies aparece una unión de bola con rotación completa y movimiento de bisagra de arriba hacia abajo. Habiendo dejado en claro la versatilidad de las articulaciones, podemos pasar a la comparativa y estilo de la figura. Y como con todas las piezas de Tamashii Nations, las mejores escenas y poses hacen uso de tu imaginación, los accesorios incluidos y los otros accesorios que tú tengas. Esta es la tercera figura de Mina en aparecer, siendo la primera su versión normal, la segunda la de Sailor V y esta la última. Si bien cada una tiene lo suyo, ¿tú qué retrato de Sailor Venus prefieres? La fecha estimada de llegada de Super Sailor Venus, que es un Tamashii Web Exclusive, es a finales de julio e inicios de agosto y su costo será de $1,250 pesos. Recuerda que las fechas son estimadas y pueden estar sujetas a cambios, además de que Dam no hace venta al público. Así que para encontrar tu tienda más cercana, visita animexico-online.com y dirígete a la sección donde comprar. Suscríbete al canal para enterarte de más lanzamientos y nos vemos con más recomendaciones para llenar tu colección de excelentes figuras en el próximo Out of the Box.